¿Cómo están los ánimos? Bien, tranquilos, sabemos de la importancia del partido, de la situación que se está viviendo, pero nosotros somos profesionales, tenemos que entrenar, seguir mejorando e intentar sacar el máximo del partido del fin de semana. ¿Es una final por las circunstancias? Porque ya casi no queda nada. No, no es una final. Ojalá, no nos gustaría jugar finales, pero aún quedan tres partidos, es un partido importante, un partido que necesitamos sacar los tres puntos, un partido que tenemos la ventaja de que lo jugamos en casa y tenemos que hacernos fuertes. ¿Cómo has vivido estas dos jornadas que no has podido estar con el equipo? ¿Se sufre más desde fuera? Sí, sí que es cierto, se sufre. También viajé a Sevilla por mi cuenta y desde arriba le agrada, pues al no poder ayudar a tus compañeros te sientes un poco culpable y es complicado. Veneamos de las dos victorias contra el Lugo y el Valladolid. ¿Qué es lo que crees que le ha pasado al equipo en estas cinco jornadas? Bueno, son muchas situaciones, circunstancias. Al final también jugamos contra rivales que necesitan los puntos, gente que para el año que viene tiene que mostrarse y aún estando descendidos pues tienen que hacer y dar su mejor nivel y bueno, pues quizá hemos pecado un poco de inexperiencia en eso y nosotros tenemos que ir a conseguir los tres puntos, lo nuestro, que es lo que nos importa de cara al presente y al futuro. ¿Qué partido crees que vamos a ver el sábado? Bueno, a mí me gustaría ver un partido parecido a un partido como el Cádiz, Valladolid, Lugo, Numancia, partidos que vamos a competir muy duro desde el primer momento, que vamos a ir a por ellos en todas las líneas y que vamos a intentar ganar. El club se ha encargado de hacer un llamamiento a la afición. La afición yo creo que acaba un poco molesta después de la derrota contra Sassona y todo lo que hubo después. Tú también eres activo en redes sociales. Es importante el papel de la afición, hay que olvidar todo lo que ha pasado hasta ahora y no sé si empezar de cero, si se puede decir empezar de cero cuando quedan tres jornadas. Es muy, muy, muy importante el papel que tiene la afición, sobre todo los partidos de casa. Olvidar no lo van a olvidar porque son cosas que han pasado y que marcan el presente que tenemos ahora, pero nosotros tenemos que lidiar con ello. Ellos también son conscientes de la situación del club. A ninguno nos gustaría que el Nastic estuviera en una división menor y lo que tenemos que hacer es unirnos entre todos y va a ser vital el apoyo que nos puedan dar para poder conseguir la victoria. ¿Cómo habéis vivido en el vestuario todo lo que ha pasado esta semana? ¿La institución de Nano? ¿La llegada de Cordillo? Bueno, nosotros intentamos ser lo más profesionales posible. Son cosas y situaciones que da el fútbol. La situación daba para un cambio, el club así lo ha hecho y nosotros a muerte con el entrenador nuevo y seguro que él nos va a ayudar también.